La red consiste fundamentalmente en un grupo de concejales, numeroso, actualmente representamos a 20 municipios, pero teniendo en cuenta que es una red que lleva funcionando 4 meses, tenemos ya muchos otros municipios de la Comunidad de Madrid que quieren formar parte. ¿En qué consiste esta red? Pues fundamentalmente es un intercambio de información entre los concejales. ¿Por qué este intercambio de información? Es porque al ser los concejales o los políticos más cercanos o los que más en contacto estamos con las familias, llegamos a recabar mucha información. Lo que es bueno para un municipio posiblemente también sea bueno para otro. Esa puesta en común es en doble sentido, del vecino al político y del político al vecino, porque esas mesas que tenemos, esas puestas en común, sale información muy valiosa que se puede utilizar en todos los municipios. El segundo objetivo o el segundo pilar que tenemos en la red es, viene derivado del primero. Esa unidad, esa cercanía que nos dan el conocernos todos los concejales que tenemos responsabilidad en el área de familia, nos da una cohesión, nos da una unidad, nos da una, dentro de la libertad, una forma de pensar en materia de familia. Que lo enlazo con la tercera, con el tercer pilar importantísimo y creo que es básico y fundamental en la red, que es la formación. Temas importantísimos dentro de la familia, los concejales los tomamos un poco alegremente. Nos ponemos a hablar, un concejal puede hablar con sus vecinos o puede dar un discurso, puede dar una jornada de temas absolutamente importantes de los que no estamos bien formados. Esa es, yo creo que una idea que tenemos que llevar a cabo con especial la atención. Y por último, el apoyo que tenemos que tener entre todos nosotros a la hora de hacer actos. Se da el caso que muchas veces en iniciativas, en asuntos muy importantes en temas de familia, se quedan desiertos. Se quedan desiertos por falta de comunicación, se quedan desiertos porque no se llega bien, no se difunden. Entonces, entre los concejales queremos tener ese apoyo para que el que tenga una iniciativa de verdad la ponga en marcha sabiendo que tiene el apoyo de todos sus compañeros. Eso es en definitiva en lo que consiste la red. En los proyectos que estamos ahora mismo trabajando, nos importa mucho, nos preocupa mucho las familias que de verdad lo están pasando mal. Son muchas, en estos momentos, en momentos de crisis, muchas familias que lo están pasando mal. Se me ocurre ahora una iniciativa que tenemos pendiente, que estamos diseñando precisamente para las familias de los menores infractores. Todas esas familias que tienen hijos que han delinquido o que están en situaciones duras y difíciles, allí tienen que encontrar un apoyo en la red madrileña de familia. Es verdad que hay muchas entidades que eso pueden dar, pero nosotros vamos a aportar nuestro lanito de arena. Vamos a ver si somos capaces de crear un grupo de familiares en los que se les formen y se les dé el apoyo necesario para que puedan salir de esta situación. La junta directiva de la red está formada por un presidente y dos vocales. El presidente soy yo, que soy Alberto San Juan y concejal de Servicios Sociales de Majadahonda. Está Silvia Cruz, que también es vocal. Es vocal, es concejala en Alcorcón. Y está Mónica Sánchez, que es concejala de Alcobendas. Estos tres municipios somos los que llevamos el peso del día a día de la red. Y luego nos encontramos con un apoyo de una universidad española que tenemos todo el apoyo técnico y toda la secretaría técnica. Es un apoyo importante porque los concejales necesitamos ese orden o necesitamos un sitio físico y una secretaría técnica donde apoyarnos. Es una ayuda y es un apoyo a la red inestimable. Quiero agradecer muy especialmente el apoyo que nos está dando Family Watch, que siempre se ha puesto a nuestra disposición. El apoyo que nos está dando viene fundamentalmente de materia de formación y de envío y darnos a conocer los análisis y estudios que ellos hacen. Para nosotros son muy valiosos porque esos estudios, esos análisis, nosotros los podemos poner de manifiesto en el día a día de todos nuestros vecinos. Esa formación seguiremos intentando y seguiremos tirando de vosotros para que seamos cadena de transmisión entre vosotros y el resto de los ciudadanos. También nos ayudáis y estamos tremendamente agradecidos en que deis a conocer esta red. Esta red que hoy es madrileña, pero creo que es una red que es fácilmente replicable en otros municipios. Porque este compromiso que tenemos los políticos, en concreto los concejalos de Imajalonda, es un compromiso firme y es un compromiso verdadero a favor de la familia. Los políticos que ahora mismo estamos comprometidos pedimos también ese compromiso por parte de otras instituciones civiles y, como no, de los vecinos. Este compromiso sin el compromiso de los vecinos, de los ciudadanos, pues se quedaría en un simple propósito o un buen hacer de políticos, pero no es solamente político. Necesitamos el apoyo de instituciones como Family Watch y, como no, de todos los vecinos. Estamos a la disposición de todos ellos y pueden entrar en contacto con la red a través de su concejal más cercano. Su concejal del municipio que tenga responsabilidad general de familia estará encantado de recibir a todos y cada uno de los vecinos para que aporten sus ideas y sus iniciativas.